¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Soy Edilberto Mejía Díaz nuevamente con todos ustedes aquí a través de su canal de YouTube. Te voy a enseñar cómo hacer textos en un archivo GOR donde tengas hojas verticales y horizontales. Abrimos un archivo de GOR, escribimos win-gore, lo tenemos. Esta primera hoja como puedes ver está en vertical. Vamos a ingresar aquí un texto. Listo, ya está el primer texto. Ahora, en esta siguiente hoja voy a insertar una tabla. Esto a pedido de un suscriptor. Vamos, ingresamos una letra, cualquiera, selecciono y nos vamos a disposición. Aquí nos ubicamos en esta parte y en configuración de página elegimos horizontal. Y aquí está el detalle. Solamente texto seleccionado porque si dejo todo el documento todo se va a convertir en horizontal. Texto seleccionado, aceptar y ya tengo la hoja horizontal. Podemos insertar una tabla y ya está. Y la siguiente nos ubicamos en la parte final. Presionamos enter y nos sale una hoja horizontal. Escribimos una letra cualquiera. Seleccionamos, nos dirigimos nuevamente a disposición. Depende de la versión de tu office o en todo caso formato de página. Elegimos vertical y texto seleccionado. Aceptar. Y ya tenemos nuevamente una hoja vertical. Hoja vertical, hoja horizontal, hoja vertical. Muy bien, amigos y amigas, eso es todo. No olviden suscribirse al canal, como siempre aquí, tutoriales sencillos, prácticos para todos ustedes. Nos vemos en el próximo tutorial.